Todo está infectado. La clase media, la clase media baja, la más afectada. A ver, vamos a repasar algunas cositas de las que están ocurriendo. Que le sacan plata del bolsillo a la gente y parte de esa plata va al gobierno, va al Estado, que lo ejemplificamos aquí, por supuesto, con una alcancía en la Casa Rosada. A ver, uno de los temas que le sacan plata al bolsillo, a la gente, tiene que ver esto con el aumento de los combustibles y aumento de los peajes. ¿Qué pasa? Las naftas aumentan y han aumentado siempre con una facilidad en este país y parte de esa plata va por impuestos al gobierno. Pasa lo mismo con los peajes de las rutas, las rutas nacionales. Ahora, con el tema de los combustibles, pasa una cosa curiosa. ¿Por qué? Porque YPF también necesita plata para las inversiones y hasta hace no mucho tiempo uno decía, bueno, cargamos en YPF porque YPF es la nafta más barata de todas las que hay en el mercado. Sin embargo, ya eso pasó a ser historia. Hoy está en igualdad de condiciones o en algunos lugares más caras que las otras naftas que son de competencia de YPF. Así que parte de esta plata, del aumento de los combustibles, del aumento de los peajes que se saca del bolsillo, va al gobierno, al Estado que necesita recaudar cada vez más. Allí está. Bueno, otro de los puntos, que se saca plata del bolsillo de los trabajadores. Por supuesto que los impuestos tienen que existir. Tienen que existir los impuestos en este país y en cualquier país porque es la manera de poder financiarse el Estado. Pero acá lo que está ocurriendo ahora es que cada vez se debilitan más los bolsillos. El otro tema tiene que ver con el aumento, la quita de subsidios para el transporte, el aumento de los colectivos, por ejemplo. Puede ocurrir lo mismo con los trenes. Es decir, el gobierno necesita tener más plata, necesita achicar los subsidios. ¿Cómo se achican? Aumentando los precios de los servicios públicos del transporte. Es cierto, el transporte en este país era muy, pero muy barato. Estuvo congelado durante muchos años. Pero ahora es todo un conjunto, todo un combo de descuentos. Así que parte de esta plata también va para las arcas fiscales. Seguimos avanzando. ¿Qué es lo que tenemos? Precios. Precios y salarios. Lo hablábamos recién con los sindicalistas, con Moyano, con Barrio Nuevo y también con Demendiguren. ¿Qué pasa con los aumentos? Cuando aumentan los precios, aumentan los salarios. Parte del aumento de los precios se va con impuestos, como el IVA, para el gobierno. ¿Qué pasa con los salarios? Como el gobierno no aumenta todos los años el impuesto a las ganancias, no modifica el impuesto a las ganancias, sino no cambia las escalas, cada vez recauda más del sueldo de los trabajadores. Así que esto también se va para el gobierno, para las arcas del Estado. Así que allí va también parte de la plata que estaba en el bolsillo de los trabajadores. Bueno, otro tema. El turismo. ¿Qué ha hecho el gobierno con el turismo? Bueno, ha puesto primero el cepo cambiario. Un cepo muy, pero muy importante. Luego, el aumento en lo que se gasta del 20 al 35% por el turismo. Bueno, todo esto implica también lo que quiere el gobierno es que no salgan tantas divisas, que se queden los dólares en el país, que se queden, que el Banco Central no tenga que salir a vender y que no pase lo que está pasando ahora. Hoy, reiteramos, se perforó el piso de las reservas de 30 mil millones de dólares. Esto también va para la alcancía del gobierno. Y después había un tema muy, pero muy especial, que es el tema de los bienes personales. ¿Ustedes se acuerdan qué es lo que pasó con esto? Bueno, el gobierno había decidido cambiar. ¿Cómo se iban a tomar en cuenta? Ya no por el valor fiscal, sino por el valor de mercado de los bienes inmuebles. Esto iba a significar un golpe tremendo para el bolsillo. ¿Pero qué pasa? Habían pensado, esto es mucha, pero mucha plata para esa lata que está vacía del Estado. Entonces, hubo funcionarios que dijeron, esto viene bárbaro, vamos a poner acá toda esa plata de tomar una evaluación distinta. ¿Pero qué pasó? Se dieron cuenta del efecto, como dijo Kicillof, económico y social negativo que iba a producir. Así que dijeron, no, por ahora, ojalá que por siempre, no se va a modificar este tema, se va a seguir tomando la evaluación fiscal. Entonces, esta plata que se iba a sacar del bolsillo de los trabajadores se queda allí. Esperemos que a nadie se le ocurra volver a sacarla. Así que, bueno, esto es lo que está pasando. Lo que vemos aquí es un goteo, pero constantemente se está sacando plata del bolsillo de los argentinos. Bueno, vamos a hablar de este tema con la mesa que tenemos, pero antes vamos a recordar qué es lo que pasó, mientras vamos hacia la mesa con otros invitados. ¿Qué pasó hoy con la inflación que dio a conocer el INDEC? Por supuesto, es la inflación del maravilloso mundo de Guillermo Moreno, porque es con el antiguo sistema de diciembre, pero ¿qué es lo que marca? Que la inflación aumentó en diciembre el 1,4% según el INDEC, según ese maravilloso mundo de Moreno. Pero miremos, las consultoras privadas dicen que en realidad la inflación real de diciembre fue del 3,3%. Después, si lo hacemos anual, ¿qué es lo que pasó durante todo el 2013? Bueno, para el INDEC fue del 10,9%, pero para las consultoras privadas, es la inflación del Congreso, como le dicen técnicamente, del 28,3%. Esto afecta muchísimo también al bolsillo de todos los argentinos.